Años atrás, los hombres más poderosos del mundo votaron para controlar el destino del mundo en secreto. Iron Man, vengador del estado de Nueva York. Doctor Strange, maestro de las artes místicas. Profesor Charles Xavier, director de la Escuela para Jóvenes Talentos. Dr. Reed Richards, del famoso equipo de los Cuatro Fantásticos. Black Bolt, protector de la niebla terrígena y rey de los inhumanos. Príncipe en amor, de las grandes profundidades de la ciudad de Atlantis. Y por último, el rey T'Challa, la Pantera Negra. Todos nosotros, los X-Men, los Vengadores, los Inhumanos, los Cuatro Fantásticos y todos los demás, debemos de unirnos en vez de tener estas pequeñas facciones de héroes y mutantes. Quizá debamos unir nuestros recursos y toda nuestra información y hacerlo bien. Tras una larga discusión de cómo el mundo los percibiría y las amenazas que enfrentarían, decidieron votar por trabajar en las sombras. Todos votaron a favor, excepto uno. Acaben con esto. Decidieron que son los protectores del mundo y que ustedes y solo ustedes, ni siquiera sus amigos o familias son dignos de confianza para incluirlos en este proceso. ¿Qué pasa cuando uno de ellos esté en desacuerdo? Cuando un momento de cambio global los ponga en contra en una de sus juntas secretas. ¿Qué pasa entonces? Acaben con esto. Ellos no lo hicieron y siguieron adelante. Ahora en el presente, Reed Richards se encuentra con un reto más grande. Todo muere. Yo, tú, todo el planeta. Nuestro sol, nuestra galaxia y eventualmente nuestro universo. Esto es simplemente como son las cosas. Es inevitable. Y lo acepto. Mientras tanto, en Wakanda, un torneo de campeones se lleva a cabo. La meta es una estela. Esta revela un sistema solar. Detrás de los ganadores se presenta Black Panther. Mientras los jóvenes miran el juego de luces, el piso tiembla y los alerta. Un portal frente a ellos se abre y un rinoceronte pasa entre ellos. Pronto el cielo se torna rojo. Un planeta se avecina sobre ellos, como si la realidad se hubiera roto. Y de este, unos seres extraños descienden, mientras Black Panther y sus aliados se esconden. Ki-wa-suru. Shar-ur. Nuru-al-shar-ur. T'Challa mira a los hombres. Estos tienen un objeto que resplandece, pero desconoce cuáles son sus intenciones. Sin que lo note, uno de los jóvenes se adelanta y les habla a los extraños. Hola. Bienvenidos a Wakanda. Shar-uru. Black Panther, sin más alternativa, sale e intercede. Mientras el joven le pregunta. ¿Qué idioma hablan? ¿Es Acadio? No. Interrumpe T'Challa. Es más viejo. Es alto sumerio. Hablas español. Así que es uno de esos universos. Responde la misteriosa mujer. El planeta en el cielo. ¿Tiene que ver con ustedes? Inquiere T'Challa serio. Yo soy un cisne negro y ningún hombre o mujer puede convocar una incursión. Pero dime, si te dijera que vengo a matar un mundo, ¿me intentarías detener? ¿O haría más que intentar? Le dice T'Challa poniéndose enfrente de sus aliados. Sin titubear, la mujer mueve una mano y sus soldados disparan contra los wakandianos. Dos de ellos perecen en un parpadeo. Y aunque uno intenta contraatacar, T'Challa sabe que esta batalla es muy compleja y teletransporta a ambos a otro sitio para escapar. Pero aunque marcó su destino para la ciudad real, hay algo que está interfiriendo con el tiempo y el espacio. Este salto tan solo les dio un segundo para huir, pero no para escapar. Mientras el último aliado de T'Challa se desvanece ante las armas enemigas, el joven le dice unas últimas palabras. Las veo, mi rey. Las veo. Las estrellas. Al mismo tiempo, el cisne negro habla con uno de los hombres con los que llegó. Le pide que le dé el objeto que tiene entre manos. Necesito que me lo des, a menos de que quieras ser parte de la ofrenda. El hombre le responde tajante. No. Ante esto, el cisne negro lo golpea y lo pone de rodillas. Me prometiste que viviría y no moriría, le dice el hombre. La mujer lo mira con desdén. Estás equivocado. Así es como debe ser. Y nunca dije nada de para siempre. La rueda es implacable. Black Panther se acerca. Sabe que debe de detener lo que está por activar. Aunque logra golpearla es tarde. La ha activado. El mundo rojizo frente a la tierra es destruido mientras el rey de Wakanda reza. Cuando la diosa habló, se me dio la profecía. Una palabra con fuego y destrucción. Una palabra de reyes muertos y causas perdidas. De ángeles caídos y almas perdidas. Cuando enfrentas el fin. Cuando todo a tu alrededor se resquebraja y todo palidez y muere. ¿Quién responderá al llamado de los hombres? Oh diosa, sálvame de lo que este mundo pide. Sálvame de los hombres justos. De los pensadores. De los hechiceros. De los dioses de medianoche. Sálvame del diablo. Oh diosa. Sálvame de lo que estoy a punto de hacer. El cisne negro ha sido aprisionado en Wakanda. Aunque la incursión ha sido detenida y todo parece normal, esto fue un anuncio de algo que está por venir. Reed Richards la interroga. Mi nombre es Reed Richards y yo seré tu interrogador. No le tengo miedo al dolor. Le dice sin rendirse la mujer. No te creo, pero eso no importa. Le replica Reed. Lo que importa es que solo estoy interesado en lo que sabes, así que podemos simplemente hablar y pretender que no veo lo que tienes escondido dentro de ti. ¿Por qué destruiste tu hogar? ¿Por qué mataste a tu compañero? No tengo tal lugar. Le dice la mujer. Yo era la princesa del reino escondido. Mi hermano el heredero al trono. A nosotros nos fue conferida una llave que abría la puerta al conocimiento del mundo. Pero solo mujeres místicas podían navegar los textos que ahí se alojaban. Un día en una incursión todos murieron, excepto yo. Ese día la llave que cuidamos reveló por fin a las mujeres dentro. Los cisnes negros. Haciéndome su hermana. Ellas me revelaron que mi mundo era una ofrenda para el gran destructor. Un ser que surgió al inicio de todo. Y si les ofrecíamos tantos universos como podíamos a este ser, la mayoría de todos los seres vivos podrían vivir un poco más. Al respecto del planeta que destruí, la rueda exige su ofrenda. Y el gran destructor siempre tiene lo que pide. Si es acaso que no hay un lugar que llames hogar y no necesitas a nadie, ¿por qué las cámaras te grabaron ayer llorando por ayuda mientras dormías? ¿Hay algo en tus acciones que te atormente? Te rompe la esperanza, dice la mujer mientras no puede contener las emociones. Te aplasta y te hace descender y te roba el poco honor que te queda. No tienes idea de lo que se acerca. Todo muere. Yo, tú, todo el planeta. Nuestro sol, nuestra galaxia y eventualmente nuestro universo. Esto simplemente es como son las cosas. Es inevitable y lo acepto. Lo único que no toleraré, continuó Reed. Lo que encuentro inaceptable es acelerar de manera antinatural ese fin. Por eso es que T'Challa nos ha llamado aquí, pues enfrentamos el fin último de todo. Reed Richards está frente a los Illuminati. Y ahora con Black Panther en la mesa, la discusión por salvar al mundo ha comenzado. Namor interrumpe para advertir. Hay precauciones que debemos tomar. Hemos sido infiltrados antes, tomados por tontos. Si la situación es así de grave, necesito saber si uno de ustedes no es quien dice ser. Todos acceden a la prueba y con la gema de la mente frente, todos se presentan. Iron Man, Black Bolt, Reed Richards, Doctor Strange, Black Panther, Namor, Capitán América. Estos son los nuevos Illuminati. Sus identidades son corroboradas y Steve Rogers ahora quiere respuestas. Fantástico. Ahora alguien quizá pueda decirnos qué significa todo esto que está ocurriendo. ¿Reed? Un proyector se ilumina sobre la mesa. Reed explica. Vida y muerte. Todo tiene un opuesto en el universo. La Tierra nació después de nuestro universo y morirá también antes. Ahora sabemos que existen diferentes realidades, pero como dije al inicio, todo muere. Así que no importa cuántas líneas temporales y realidades existan, al final todas terminarán donde comenzaron. Sin embargo, he descubierto que algo ha ocurrido en una de estas tierras en el multiverso, que ha provocado que el fin llegue antes de lo debido. Una pequeña contracción en el multiverso ha causado una incursión. Dos tierras se tocaron causando la destrucción de sus universos, lo que ha provocado una reacción en cadena. Eso fue lo que recién presenciaste, T'Challa. No entiendo, interrumpe Steve Rogers. Entonces, ¿cómo es que seguimos aquí? Black Panther responde su duda. La mujer. El cisne negro destruyó la otra Tierra con un artefacto evitando el impacto. Reed continúa explicando. La buena noticia es que estas incursiones ocurren en un tiempo exacto, y podemos medir cuándo se aproxime otro acontecimiento así. Y tenemos dos escenarios. Uno es que en el futuro dos tierras más se encuentren y choquen, destruyendo así sus universos. O podemos destruir una y evitar la muerte de un universo. Ahora bien, el cisne negro puede estar mintiendo, pero los biométricos indicaban que no era así. Y si no es así, ella acaba de salvar nuestro universo. Pero tenemos un problema. Aparentemente solo tenemos ocho horas para evitar otra colisión. Ante las inquietudes, Namor intercede. Aquí la verdadera pregunta es, ¿quién está dispuesto a matar para salvar nuestro mundo? La sala queda en silencio, y Steve decide tomar la delantera, revelando una gema en la palma de su mano. No necesitamos hablar de un mal mayor por un bien mayor. Cuando tenemos una alternativa, ¿recuerdan? Solo tenemos que tener la voluntad de usarlo. Los Illuminati acceden a reunir las gemas del infinito, pero hay un problema. Charles Xavier está muerto a causa de su alguna vez alumno, Cyclops, y con él se fue a la ubicación de la gema que protegía. Pero todos recuerdan que las gemas siempre desean estar juntas, por lo que Steve irá en busca de la gema de Xavier, mientras los demás recabarán más datos de la incursión. Dejando la reunión, T'Challa camina por la necrópolis de Wakanda junto con Reed, y le revela sus inquietudes. Reed, ¿qué haremos si este plan no funciona? Necesitamos opciones, y necesitamos poner todas las opciones en la mesa. Trataremos de encontrar la solución más buena y justa que exista, y si no funciona, interrumpe T'Challa. Entonces, necesitamos aprender a destruir un mundo. Mientras tanto, en la antigua oficina de Charles Xavier, Beast, ahora como el líder de esta institución, recuerda que tras la muerte de su amigo y mentor, quedó un último mensaje. Una sencilla carta que al abrirla, reveló un mensaje corto. Recuerda. Pronto una visión se presenta frente a Hank McCoy. Una ilusión lo absorbe. Henry, esta es una memoria que enterré en tu mente, y si estás recordando esto es porque recibiste mi mensaje, y por tanto he muerto. Espero que mi fin no haya sido en vano. Hace años que tú dejaste de ser el alumno brillante, y yo el sabio profesor. He sido tan tonto como cualquier hombre, y para este punto me conoces, Henry. Espero que entiendas el peso que estoy a punto de cargarte, pues también significa la alta estima que te tengo. Al mismo tiempo espero que puedas perdonar lo que he hecho. Aquí dentro encontrarás diarios de actividades clandestinas. He sido parte de algo que es necesario e impensable. ¿Cómo sabías que eras especial, Henry? Porque tú me lo dijiste. Hank McCoy sabe cuál es la clave. La bóveda se abre. Al haber encontrado la gema, ha llamado a los demás. Black Bolt, Cap y Namor, se presentan frente a Beast. Bienvenido al fondo de la caja de Pandora, Dr. McCoy. Empaque. En la base de los Illuminati, Stephen le hace una pequeña incisión en la palma a Beast. Reed le explica que es un dispositivo que les permitirá a este equipo comunicarse y actuar de manera conjunta de manera sencilla, y también los une a un sistema que alertará a todos cuando una incursión esté cerca. Reed aprovecha para platicar una vez más con el cisne negro y le declara su plan. Ella tiene algo que decir. Las gemas no funcionan fuera de su realidad, pero te ganará algo de tiempo, le dice el cisne negro. Me da lástima que te aferres a que esto no tiene solución, le reprocha Reed. La mujer responde enojada. Tú me tienes lástima a mí. Yo te tengo lástima al creer que tienes injerencia en cómo acabará todo. El tiempo ha llegado. Teletransportándose a unas montañas en Pakistán, las lecturas marcan el tiempo que les queda. 6 horas y 37 minutos con 45 segundos. Namor ha encontrado el límite de la realidad. Traspasando ese portal, encuentra una incursión a punto de colisionar. Los héroes se unen y muestran las gemas del infinito. La gema de la mente, de la realidad, del poder, del espacio, del tiempo y el alma. Con un nuevo guantelete, los seres más poderosos del universo sienten el disturbio a lo largo del cosmos. ¿Quién lo portará? Pregunta Steven. Tú, le dice firme Iron Man. Creo que en este caso es mejor que Reed o T'Challa lo usen. No, responde determinante Tony. El guantelete funciona como una extensión de ti, y para que una idea se vuelva real, tienes que creer en ella. Salva el mundo, Steve, le pide Hank. Como el líder que siempre ha sido, un soldado de guerra, Steve avanza hacia el místico objeto decidido, y se lo coloca. Una onda expansiva de energía rodea a todos. ¡Ah! ¡Tanto poder! ¡Puedo controlar los cielos! ¡Puedo controlar la tierra! ¡Entonces hazlo, Steve! Le grita Tony. ¡Manda esa tierra de regreso! Con decisión, Steve apunta el guantelete hacia la incursión. El capitán no está empujando solo un mundo, sino todo un universo. Aunque está alejando a la otra tierra, todos pueden sentir que hay algo que no está saliendo bien. En la mano de Steven hay una explosión. Una a una, las gemas implosionan, y una de ellas desaparece. Los ojos de todos demuestran una incredulidad catastrófica. Steve voltea hacia sus colegas. ¡Se han ido! ¡No sé qué ha ocurrido! ¡Se han ido! Un amor iracundo golpea a Steve. Mientras el resto trata de separarlos, Beast puede ver el panorama a lo lejos. Aunque han logrado retrasar esta incursión, han fallado. La destrucción es inminente. De regreso en Necrópolis, Steve se abre con T'Challa. Nos hemos estado gritando por horas. Sé que soy obstinado en ver las cosas en blanco o negro, pero las pláticas que se están teniendo, explorar las oportunidades, sé que lo van a hacer. Van a destruir un universo completo, porque están desesperados. Pero hacer eso sería en contra de todo lo que peleamos. Está mal. No me voy a sentar aquí y ver qué ocurre esto. ¿Estás conmigo, T'Challa? ¿Cuándo has conocido que no haga lo correcto? Le responde Black Panther. De regreso a la sala de reuniones, el Capitán América externa su pensar. Sé que la discusión es acalorada y sé que es quizá por mi inhabilidad para usar el guantelete. Pero se ha ido y es tarde para lamentarse. Pero detuvimos la incursión. Por ahora, interrumpe Strange. Pero hemos perdido el instrumento para detener otra incursión si ésta ocurriese en diez minutos. Bueno, creo que aún tenemos tiempo para platicarlo. Algunos de nosotros creemos en hacer el bien. ¿No es así, T'Challa? No. Pero tú dijiste, yo te dije que haría lo correcto. Y esto va más allá de mis deseos personales. ¿Qué esperabas, Steve? Le dice secamente en amor. ¿La salvación de tu alma a cambio de todo lo que queremos en este mundo? Reed intercede. Steve, dices todo esto como si no fuera difícil para nosotros. Es injusto. Lo siento. Continuó Steve. Pero es que no puedo permitir este debate. Si construyen algo para destruir un universo, se convencerán lentamente de que es lo correcto. Que es el peor de los males. Pero no es así. Maldita sea, Steve. Le dice Tony. ¿Por qué siempre tiene que ser así contigo? Lo siento. Encontraremos una manera de hacer lo correcto. Hazlo, Stephen. ¿Qué? Sin advertencia, Doctor Strange ejecuta un hechizo sobre la mente de Steve Rogers. Lo siento, Steve. Le dice Strange. No tenemos opción. Tú jamás estuviste aquí. No recordarás nada de esto. La mente de Steve es borrada. Los Illuminati han decidido. No importa si tienen que traicionar a su amigo. ¿Tú me tienes lástima a mí? Yo te tengo lástima al creer que tienes injerencia. ¿En cómo acabará todo? Esta historia continuará. El destino del multiverso está en juego. Los Vengadores no tienen tiempo que perder, pero las opciones se acaban. Ahora, ante la destrucción de todo, los dioses bajarán de los cielos colisionando en una guerra. El destino del multiverso está en juego. Gracias.